Ella es latinoamericana Tiene los rulos y altas sandalias Cantamos hasta la madrugada Mariana, Mariana Muy buena pa' ser soltera Mami, queda peligrosa Cuando ella perrea La gente se queda loca Todo el mundo quiere empezar Esa boquita roja Ella no es como las demás Yo dije, uff Cuando la vi Venezolana, Mariana es para mí Yo dije, uff Cuando la vi Mariana, yo me enamoré de ti Yo dije, uff Ah, venezolana, Mariana es para mí Yo dije, uff Ah, una venezolana, Mariana La música dice tata Se le ve que le encanta Me juega como plata Sabe que es una gata Cuando mueve su culo Yo me neo también Baby, can you go lolo? Dale pa' ver Muy buena pa' ser soltera Mami, toda peligrosa Cuando ella perrea La gente se queda loca Todo el mundo quiere empezar Esa boquita roja Ella no es como las demás Yo dije, uff Cuando la vi Venezolana, Mariana, Mariana es para mí Yo dije, uff Cuando la vi Mariana, yo me enamoré de ti Yo dije, uff Ah, ah, ah Venezolana, Mariana es para mí Yo dije, uff Ah, ah, ah Una venezolana, Mariana Yo dije, uff Mariana, Mariana Yo dije, uff Una venezolana, Mariana Yo dije, uff Cuando la vi Venezolana, Mariana es para mí Yo dije, uff Cuando la vi Mariana, yo me enamoré de ti Yo dije, uff Ah, ah, ah Yo dije, uff Ah, ah, ah Una venezolana, Mariana Una venezolana, Mariana Una venezolana, Mariana